Ruiz Rodríguez, la saca de cabeza a Figal, le queda a Varela, sale Varela sacando la pelota derecha, larga sobre la punta izquierda, pues buena para Villa, si gana en mucho peligro, se la lleva contra la marca de Bianchi, se frena Villa, engancha, buen quite de Bianchi, que no cometió foul, tiene razón el árbitro, saca Tesuri al medio para Cota, Cota que la manda arriba contra Pereira, pero marca bien, allí Paul, Paul que la juega para Basque, Basque para Villa, Villa con el centro, viene el cabezazo, ¡Langoni! ¡Gol! 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 ¡De boca el pibe, la goña, extraordinario! Vino el centro de Sebastián Villa, el rebate al arco más bien, fue un centro, y el cabezazo de Langoni cayéndose, diciéndole que sí a esa pelota, para mandar la bombeada, extraordinaria, sobre la media altura del palo derecho, del longuilinio Carlos Lampe, que tan largo como es, no iba a llegar jamás a esa pelota, extraordinariamente puesta, desde la cabeza, desde el parietal derecho de Luca Langoni, la pelota chicoteó en la red lateral, sobre el palo derecho, y se convierte en el merecido empate para Boca, Boca 1, Atlético Tucumán 1, Luca Langoni, en el minuto 32, del segundo tiempo, Boca 1, Atlético 1. Y Luca Langoni mide 1'72, y cabeció entre dos torres, ¿por qué? Porque llegar, corriendo desde atrás, siempre es mejor que estar parado en el lugar, por eso pudo imponer su salto y meterla en el segundo palo, gran cabezazo de Langoni, están revisando en este momento la posición de Villa, cuando recibe, antes de sacar el centro, a mí me pareció que estaba en la misma línea, bastante claramente. De cualquier modo, Boca, de esta manera, encuentra el empate porque Langoni fue inteligente y supo que llegar desde atrás era más importante que estar parado entre los centrales. Buen gol de Boca, ojo que vienen 15 minutos ahora, porque con el descuento van a ser 15, 17 minutos, que se le presenta a Boca favorable, como nunca, en todo el partido. Centro de Molina, Salario, le va a quedar allí, remate, gol, Langoni, gol, 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 azo, de Boca, Luca Langoni, extraordinario, aprovechando el rebote en la defensa, le agarró un penal en movimiento, cuando lo empeine del zapato zurdo, la puso abajo contra la base, del palo derecho del argero lápiz, Después de derecha el remate de Lanconi. Colocado el remate a los 42 minutos del segundo tiempo. Merecidamente Boca encuentra el segundo gol. Merecidamente desde el pie derecho de un pibe que está a la altura de la circunstancia. Gol de Boca. Gol de Lanconi. Boca 2. Atlético Tucumán 1. Y lo dijimos después del gol del empate. Se abriga la posibilidad para que Boca aprovechar y diera vuelta el partido. Porque tenía todo para poder meterse en partido y para poder preocupar a la defensa del Atlético Tucumán. Gran ingreso de Luca Langoni. Y agrego Martín. Gran ingreso de Aaron Molina. Que con su movilidad, con su aparición por todas partes. Con esa dificultad para encontrar lo que siempre tuvo Aaron Molina. Empieza a abrir huecos. El córner lo gana Aaron Molina. ¿Por qué? Porque aparece por derecho un hombre que había arrancado jugando por izquierda. Esa movilidad es fundamental para que Boca encuentre juego primero y goles después.